Miren, es momento de enlazarnos con Mónica Castañeda, ella está en el último filtro del casting de la última generación de la academia. Así es que, Móni, vamos contigo. Gracias, Esteban. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Así lo dices bien, estamos en un salón pequeñito donde están a punto de pasar todos estos jóvenes que ven detrás de mí. Ellos son parte de uno de los últimos grupos de esta primera etapa porque se dividen en dos también. El jurado tiene que comer. A ver, en este momento ahorita entra alguien de producción, les habla y ellos pasan a otro salón donde se encuentran con el jurado, por ejemplo, el caballero. Adiós. Mucha suerte. Mucha suerte. Suerte. Suerte, suerte. Ahí está. Él va a luchar por pasar a la gran final de este casting que es la última generación de la academia. Y pues bueno, la verdad es que sí es complicado, Esteban. Tú sabes que se ponen muy exigentes y en este momento hasta uno se pone nervioso. Son mis pastillas. Oye, pero ¿qué onda? ¿Ese va al pancracio o va a la academia o qué pasó con el hijo del santo? No, fíjate que él me contaba un poco de la historia que su voz es lo que importa en este momento, entonces por eso utiliza la máscara para que el jurado se concentre en la cuestión de la voz. Ya te diré después cómo le fue. Buena técnica para llamar la atención. Gracias, Bonnie. No siempre, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Adiós.